Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ina, me presento para los que no saben quién soy, para los que ya están acá hace tiempo ¿Cómo están chicos? Los he echado de menos, ya ha pasado solo un día, pero la verdad es que se me hace largo Hoy día quería hablar sobre un tema muy específico y la verdad es que quería compartirlo con ustedes porque yo creo que es muy importante tenerlo presente Es importante que ustedes sepan lo que realmente pasa en la industria de la moda Yo estuve mucho tiempo en esta industria y la verdad es que fue la primera razón por la que yo comencé a viajar Estoy muy agradecida de haber entrado a ese mundo porque la verdad es que me abrió la mente Pero también tengo muchos contras y quiero dejárselos saber porque hay mucha gente que el mundo del modelaje es solamente el mundo de rosas y la verdad es que no es así La verdad es que yo partí siendo modelo desde los 15 años, a los 15 años yo iba caminando por un mall con mi mamá y apareció un booker Booker, para los que no saben, son esas personas que trabajan en una agencia de modelaje y que buscan chicas y te dan los trabajos Es como un manager, pero hay como 5 managers por agencia Las agencias generalmente tienen 100, 1050 modelos, depende del porte o magnitud de esa agencia Pero bueno, saliendo del tema, ya me fui mucho del tema Me paró, yo estaba en Chile en ese momento y me dijo, ¿por qué no vas a una agencia? Anda a visitarnos Y lleva unos pantalones y una polera apretada y anda a vernos, anda a vernos y te vamos a decir si puedes estar, si no, nos encantaría trabajar contigo, bla 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 Bueno, en ese momento yo tenía 15 años como les expliqué, estaba muy emocionada, fui sin pensarlo dos veces, fui con mi madre La verdad es que salió todo bien, en la agencia les gusté, me hicieron posar Sí sabía un poquito porque había hechos comerciales cuando chica Entonces sí, posé bien, no era la mejor posando, uno de esos lo va aprendiendo con experiencia Pero sí, vieron potencial y me contrataron Ahí fue el primer contrato que hice a los 15, el realismo del look que se llama en Chile Que es un concurso internacional que se hace en cada país La ganadora de ese concurso se va a China y concursan todas las de todos los países La cosa es que yo no gané ese concurso, pero seguí trabajando como modelo Estuve tres años en esa agencia, me fue más o menos, trabajaba, pero ok Y después me cambié a una agencia que se llama Wheel of Models en Chile, que me fue increíble Mi carrera como modelo ya empezó a ser trabajo, empecé a ganar mi propio dinero, empecé a ahorrar Me compré mi primer auto, la verdad es que me ayudó mucho económicamente Ahí es cuando yo empecé a viajar y cuando llegué a Los Ángeles, yo aquí ya tengo Llegué a Los Ángeles con 19 años, yo ahora tengo 20 Llegué con 19 años a un país nuevo, no conocía a nadie, estaba asustada Mi primer viaje como modelo, yo sí he trabajado en Chile, pero nunca había viajado en otra parte del mundo La verdad es que la competencia en los países es muy distinta Depende en qué parte del mundo estás, qué tan difícil es ser modelo Suena horrible, pero es verdad Cada lugar tiene su prototipo de belleza específico En algunos países les gustan las curvas, en otros no En otros les gusta la alta costura, que es muy delgado Bueno, y eso es lo que quiero hablar un poco en este video Lo que son los estándares de belleza La verdad es que yo opino y creo que es muy fuerte decirlo Pero el estándar de belleza en este momento es enfermizo Yo creo que va cambiando de a poco y estoy muy feliz con eso Pero en un momento la industria de la moda estuvo muy muy mal En las pasarelas había chicas muy 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 delgadas Voy a poner dos imágenes acá como ejemplo La verdad es que estas imágenes chicos no es belleza sana La verdad es que yo siendo modelo siempre estuvieron encima de mi peso Siempre estuvieron diciéndome haz ejercicio, sí, todo bien La verdad es que en Chile estuve perfecto, me funcionó muy bien Pero cuando llegué a Los Ángeles me di cuenta que la competencia era distinta Para que ustedes sepan un poco en Los Ángeles y en Nueva York Que en este momento son grandes ponencias de la moda Los que están en Los Ángeles y en Nueva York son las más grandes modelos Yo iba a castings y me encontraba como dios los Victoria's Secret O sea, la competencia acá es mucho mayor que en México y en Chile Que fueron los otros lugares donde he trabajado A lo que voy con esto chicos es que yo cuando llegué a Los Ángeles Tenía 20 años, estaba nerviosa Como cualquier persona se puede haber puesto nerviosa Empecé a subir de peso, empecé a comer, empecé a conocer gente Como que me distraje por así decirlo mucho el modelaje Y yo ya lo dije en uno de mis videos Y yo creo que las modelos Victoria's Secret son muy profesionales Hay que ser muy muy fuertemente para pasar lo que ellas pasan todos los días Sus dietas, sus deportes, sus todos Y yo no tengo nada en contra de las Victoria's Secret Al contrario, yo siempre las he mirado para arriba Pero lo que sí estoy en contra chicos es la modelo de pasarela delgada Que la verdad es que hay mucha gente Y hoy día estaba viendo documentales antes de partir mi video Y hay una chica que se suicidó Como hace 3 años creo que fue Esta niñita tenía bulimia Bulimia para las personas que no saben es cuando uno come y vomita Para estar más delgada, es un desorden alimenticio Y Michael Rose, que es su abogado Él dijo que los desórdenes de comida no habían existido Sino hasta después de los años 60 En los años 60 es cuando comenzó esta moda Esta moda de la modelo de alta costura muy muy delgada Esta moda empezó a aparecer en revistas, en publicidad Y las chicas empezaron a pensar que eso era lo bello Las curvas empezaron a desaparecer Y las niñitas empezaron a pensar que eso era lo más lindo Las más vulnerables en este mundo, chicas Son las teenagers, las chicas adolescentes Las niñas que están inseguras con su cuerpo Y que ven revistas y leen sobre moda Y ven que el prototipo de belleza es esta chica delgada Y la verdad es que para mí no me hace sentido Para mí las chicas bonitas son la chica saludable La chica que sonríe, la chica que se siente segura Para mí todo es actitud Mucha gente me va a decir que no Que son genéticas, que cualquier cosa Sí, hay chicas que nacen y yo iba a los castings Y que eran muy muy delgadas Y que las veía después comiéndose un McDonald's y todo Pero eso es un 1% del 99,9% de todo el mundo, chicas La belleza que encontramos día a día es lo que hay que apreciar Y la belleza es tan subjetiva Lo que para una persona puede ser bonito Para otra puede ser que no La verdad es que yo he trabajado con modelos desde 1 a 50 Y la verdad es que yo las miro y digo Qué mujer más bonita Hay agencias que no te van a dejar entrar por tu altura La verdad es que yo creo que eso también es una estupidez Que para entrar a algo tienes que tenerse a esta altura Hay tantas chicas tan bonitas en este mundo Y que no son permitidas en la agencia solamente por el hecho de que no crecieron más altas Y yo creo que también por eso aparecieron los tacones Y todo, las chicas quieren verse como las chicas de la revista Y hay una presión que ahora recién empiezo a entender Y que es que todos quieren ser como la chica de la revista Todos quieren ser como la modelo Todos quieren ser como... Y la verdad es que en vez de querer ser como esas personas Lo mejor que puedes hacer es ser la mejor versión de ti mismo No busquen ser como esa chica Sean sanos, coman bien, hagan deporte Si ustedes tienen piernas más cortas que la modelo de la revista Bueno, trabajen esas piernas que se vean bien, que estén en forma No pasen en dieta, no mueran de hambre La verdad es que no vale la pena Y bueno, por eso yo creo que ahora también las chicas se operan mucho más también Acá más que en otros países, en Los Ángeles hay mucha gente que se opera A ver, ejemplo En este momento está de moda Kylie Jenner Kylie Jenner tiene los labios operados Kylie Jenner tiene labios muy grandes Lo que está haciendo la gente acá en Los Ángeles en específico No sé si está pasando en Chile, no tengo idea Lo que está pasando es que las chicas están haciendo lip injections Se están inyectando Botox para que les crezcan los labios Es muy importante, chicas, que sepamos a quién admiramos Una cosa es admirar y pensar que alguien es bonito Pero es muy distinto pensar en ser como ellos Querer ser como ellos, querer ser como un prototipo que uno no es Para explicarles un poco más que tienen que sentirse bellos con lo que uno es Les voy a mostrar en este video las distintas modelos que han sido exitosas en su momento Hay tantos tipos de modelos En el mundo Que se han hecho conocidas por su belleza única No debería haber un prototipo específico de belleza Y la verdad es que lo hay Así es la industria, no hay nada que hacer con ello Pero lo único que les puedo decir es que tengan cuidado Yo en mi momento cuando estuve acá en Los Ángeles Cuando subí de peso La verdad es que me sentí horrible Lloraba todos los días La verdad es que me tuve que ir de Los Ángeles en el primer momento Me sentía fea, me sentía gorda Me fui a México, me fui al DF, a un departamento Y la verdad es que las primeras semanas lo pasé pésimo Me sentía gorda, a pesar de que no estaba gorda Me sentía fea, me sentía rechazada Me sentía que había fallado a mi agencia Que había fallado a mi mamá Sentía que había fallado mi misión en Los Ángeles Y en el modelaje Y hubo un día específico que estuve muy muy mal Estaba muy triste en mi pieza No fue un día para nada bueno para mí Y en el momento en que salí adelante Y que la verdad es que volví a pensar positivo Fue en ese preciso instante que dije No más No puedo creer que haya llegado tan bajo La verdad es que ni siquiera le dije a mi mamá No le dije a nadie Yo soy de guardarme las cosas mucho Estaba metiendo un hoyo que me estaba poniendo más ansiosa Me estaba haciendo comer más Me estaba haciendo... Estaba jugando tanto con mi mente El pensar que tenía que ser más delgada Que yo pensaba y decía ¿Cuánta gente debe tener en este momento ese problema? Empecé a dejar de comer como una persona normal come Comía nada No hacía deporte Me quedaba en mi casa Estaba depresiva Estaba triste Estaba insegura con mi cuerpo Y estar insegura con el cuerpo La verdad es que es peor que nada Las mujeres sabrán mejor que los hombres Yo creo que las mujeres pasan aún más que los hombres Y pasa más porque tenemos este prototipo de mujer perfecta Por eso también me alejé un poco de la industria de la moda Ahora que puedo Lo que más me ha traído dinero siempre ha sido el modelaje Y la verdad es que es mi trabajo Así es como me mantengo Pero ahora con lo del YouTube Lo veo como una oportunidad de salirme de esta industria Y la verdad es que me siento súper bien Estoy haciendo deporte todos los días No deje de cuidarme el cuerpo Pero sí siento que estoy siendo bonita Porque yo quiero sentirme bonita Y no porque alguien me está pidiendo Ni está mirándome Otro culpable Yo creo también de esta situación Son las redes sociales Yo creo que muchos ya se han dado cuenta Pero las redes sociales, chicos Uno no es como se ve en las redes sociales ¿Cierto? ¿Todos saben eso? Bueno, hay gente que de repente se olvida Pero es importante recortárselo Una chica que tiene una foto en Instagram Y dice Uno la mira y dice Pero cómo es tan perfecta Pero cómo es tan bonita Chicos Las fotos se editan Y para mostrarles que es verdad lo que estoy diciendo Les voy a mostrar dos imágenes Esta foto Es sin edición Y esta foto Es con edición Chicas No caigan en el juego Sí hay chicas lindas Pero no todas son Como se ven en las fotos De Instagram Porque ahora el Instagram Es más como una presentación Por más que suene horrible Es verdad Uno se presenta Con su Instagram Pero no crean que el dueño De esas fotos Se ve así generalmente Yo trabajo mucho en mi Instagram Siendo muy sincera Me gusta tener mi Instagram Bonito Con buenas fotos y todo Pero no piensen que esa persona Se ve como en todas sus fotos Pero traten de buscar personas en Instagram Que sean adecuadas Para motivarse No busquen a esa chica delgada O alta Que ustedes no se sientan identificados No vivan comparándose Compárense consigo mismas Traten de ser sanas Traten de sacar lo mejor de ustedes También me sentí No cómoda con mi cuerpo Y la verdad Es que lo he aprendido Mucho más a lograr Con el paso del tiempo Sí me siento orgullosa Sí estoy muy feliz Por todo lo que logré En el mundo del modelaje Me dio la oportunidad De viajar De ahorrar De conocer culturas Lo que quieran Quería que sepan Que no todo Es mundo de rosa En el mundo del modelaje Y si están en un hoyo En este momento Ya sea por sentirse inseguras Por no estar logrando Lo que quieren Vean el mundo De mejor manera Y saben qué Les voy a dejar un link Por favor Veanlo Es de una chica Que se estaba muriendo Que tiene una enfermedad Y su cuerpo Está lleno de cicatrices Porque la han operado Muchas veces Para tratar de salvarle La vida Y ella habla Sobre los vellos Que es tener cicatrices Ella nunca sabe En qué momento Se va a morir Y ella lo dice En uno de sus primeros videos De hecho Les voy a poner acá Ahora mismo El video Así que estoy muriendo Más rápido Que todo el otro Agradece De tener su cuerpo bien Y lo dice O sea Yo nunca tuve tiempo Para decir Soy bonita o no Yo trataba de sobrevivir Nada más Estas son las personas Que ustedes deberían seguir Si siguen a alguien O quieren ser como alguien O están en un hoyo Yo La verdad Es que esta chica Me encanta A mí me sube el ánimo Si me siento mal Ver situaciones distintas A la tuya Y ver el mundo con perspectiva Te va a ayudar mucho Y yo creo que ese es El único consejo Que les puedo dar Espero que les haya llegado El mensaje Los quiero mucho Estoy muy feliz De nuevo Se los repito Con lo que estoy haciendo Tengo un clip de la mañana Que se me había olvidado Que lo iba a poner Pero Para dejar todo muy claro Antes de producirme Para todo este video Yo Me veía Así 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 me veía Aunque haya filtros Aunque haya filtros de Instagram Aunque haya Photoshop Aunque haya luces De producción Las chicas de la revista No son como se ven Las personas que saben Las deles Tienen maquillaje No sean tan duros Consigo mismo Denle dedito arriba Si les gustó Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Nos vemos mañana Porque acuérdense Que subo video Todos los días Y nada Muchas gracias Por estar acá Acuérdense Lo que les dije Mañana chequear ese video Porque les va a subir el ánimo Y nada Besos Chao Chaolizca Chaolín Chao Chao Chaolín Chaolizca Chao chicos